El presidente municipal de Zapopan, la vía telefónica, Pablo, muy buenos días, Pablo Lemus. Manuel, muy buenos días, mucho gusto en saludarte y aprovechar para decirles un feliz año, aunque sea con estas malas noticias del gasolina. Esa es la dinámica, presidente, así que feliz año, estando como estamos y a pesar de las circunstancias. Pues cómo viene, presidente, porque efectivamente ha estado, pues, concitando a, pues, quizá de los pocos, realmente de los pocos políticos que levantan la mano y dicen, esto no se vale, tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos, tenemos que combatir el tema de las, de la, pues, de los efectos de los precios de los combustibles y han estado planteando una serie de movilizaciones. ¿En qué va, alcalde? Es una triste historia, Manuel. Tú recordarás el desabasto que vivimos en todo el país y muy en especial en la zona metropolitana de Guadalajara de gasolinas. A partir de los últimos días de diciembre nosotros estuvimos incluso a punto de parar alrededor de doscientas patrullas en el municipio porque no conseguíamos gasolina para que pudieran seguir circulando en un momento en el cual teníamos que proteger a la ciudadanía ante la derrama económica que había en distintos puntos comerciales. Vimos un acaparamiento importante por parte de Témex, esto fue lo que sucedió, guardaron la gasolina en sus almacenes sabiendo que la subirían a partir del primer día de enero, eso se llama especulación y esto va en contra del bolsillo de las personas. Después vino este anuncio del incremento de las gasolinas y muy en lo particular en la zona metropolitana de Guadalajara y en el municipio de Zapopan pagaremos una de las gasolinas más caras del país sin ninguna justificación adecuada. Nosotros tenemos el almacén para toda la zona metropolitana de Guadalajara en el municipio de Zapopan y nos dicen que es por los costos de acarreo y adicionalmente, Manuel, por si fuera poco, nos dicen que porque es más caro llevar la gasolina a Zapopan que a otras partes del país, cuando sabemos, por ejemplo, que la refinería de Salamanca está mucho más cerca de la zona metropolitana de Guadalajara que la de la Ciudad de México o la de Monterrey. La realidad es que el gobierno federal no midió bien las implicaciones, nosotros estamos en pie de lucha, el día de hoy tenemos un paro camionero en toda la zona metropolitana de Guadalajara y esto tendrá distintas implicaciones importantes para la ciudadanía. Hoy paro camionero. Presidente, ahí nos escucha. Pablo, a ver si revisan rapidísimo la línea, lo estaba diciendo el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, hay programado para el día de hoy ahí en Zapopan, producto de todo esto que nos está explicando, un paro camionero en protesta precisamente por los incrementos que se han estado dando. Ahí nos escucha, presidente. Sí, perfectamente. Entonces, ¿hay paro camionero el día de hoy? Hay paro camionero en la zona metropolitana de Guadalajara, nuestras patrullas están auxiliando a las personas en la calle para transportarlos a sus centros de trabajo. Hoy aproximadamente a las 10.30 de la mañana, los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara estaremos dando anuncios importantes que tienen que ver con recortes internos, con planes de austeridad, porque vamos a tener graves afectaciones, tan solo de costo directo por uso de gasolinas, por consumo de combustibles, en el municipio de Zapopan tendremos 40 millones de pesos adicionales para el presente ejercicio. Pero esto es lo de menos, Manuel, porque se viene una escalada inflacionaria de costos en las obras públicas, en todos los consumibles del municipio, en los servicios. Vamos a tener afectaciones que pudieran rondar el 2% del presupuesto municipal. Vamos a recortar gastos, vamos a ayudar a la gente con algunos descuentos, pero adicionalmente, y creo yo que es la parte más importante, veremos mecanismos de presión para que el gobierno federal dé reversa al gasolinazo. O sea, definitivamente, hay un grupo muy importante de alcaldes en la zona metropolitana de Guadalajara, pues, todo este gran conglomerado que se ha formado allá en el estado de Jalisco, que son fundamentalmente alcaldes de Movimiento Ciudadano. Hoy, a las 10 y media, entonces, más detalles sobre esto que ya nos dice, y nos adelanta Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, entre otras cosas, recortes importantes al gasto, y, pues, apoyos de qué tipo la población, porque sí es importante, uno dice los municipios no aportan, pero dicen, sí podemos hacer algo. ¿Sobre qué irían como ejemplo? Mira, Manuel, en los planes internos de austeridad, debemos entender que estas afectaciones que vamos a tener por el incremento de los combustibles ponen en riesgo la operación de los servicios públicos municipales. Por eso vamos a recortar internamente con planes de austeridad el gasto. Y después vamos a implementar distintos mecanismos de apoyo a la ciudadanía que pueden estar relacionados con el pago de impuestos municipales. Es decir, nosotros apretarnos el cinturón, beneficiar al ciudadano con algunos descuentos en algunos impuestos municipales, que es lo que debió hacer el gobierno federal. Antes de pensar en cargarle la mano a las familias mexicanas, las ineficiencias de Pemex y del mismo gobierno federal debieron ser asumidas por ellos mismos. Es decir, el gobierno federal y Pemex se debió apretar el cinturón y no cargarle más impuestos a la ciudadanía. Y en congruencia, Manuel, eso es lo que vamos a hacer los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta que se revierta la medida. Así es. Hasta que se revierta la medida. Ahora, Manuel, si me lo permites, sabemos que el presidente de la República hoy a las dos de la tarde, al mediodía va a dar una conferencia de prensa. Creo que toda crisis, porque lo que estamos viviendo hoy en el país es una crisis, una crisis de credibilidad al gobierno, al mismo presidente de la República. Estamos viendo ya movimientos sociales verdaderamente preocupantes. También estas crisis tienen oportunidades. Y ojalá hoy en el mensaje del presidente de la República podamos escuchar esta reversa al gasolinazo. Es decir, un presidente que entendió que el país no está dispuesto a aceptar una medida de este tipo y que dé marcha atrás con el gasolinazo. Es momento, pues, dice el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, que manda una señal al presidente y que revierta esto que en el país se ha estado rechazando. Ricardo. Buen día, alcalde. Te saluda Ricardo López. Entonces, ¿encabezarías una protesta ciudadana con Enrique Alfaro en este bloque de los, digamos, dos presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara que salieron de Movimiento Ciudadano? Ricardo, muy buenos días. Mira, el sábado pasado hubo una manifestación aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, muy en concreto en el municipio de Guadalajara y en la calzada Independencia. Hubo una represión por parte de la policía estatal contra manifestantes, le rociaron gas pimienta, hubo agresiones físicas. Lo que los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara estamos evaluando es cómo vamos a exigirle al gobierno que dé reversa al gasolinazo sin exponer a la ciudadanía, es decir, sin ponerlos en riesgo ante las actitudes de represión que hemos visto de parte del gobierno estatal. Entonces, estamos valorando y también, por supuesto, Ricardo, lo debo decir, Manuel, tendrá mucho que ver con el anuncio que haga hoy el presidente de la República. Si el presidente de la República da marcha atrás, da reversa al gasolinazo el día de hoy, bueno, pues las cosas podrían cambiar. Muy bien. Pues pendientes por lo pronto, hoy hay vigente un paro camionero del transporte público, por supuesto, allá en la zona metropolitana. Las patrullas en Zapopan están ayudando a la gente a que se transporte y pues estaremos pendientes, pendientes al mensaje. Y si no, volvemos a platicar. Si no, mañana, a ver si el viernes, alcalde, a ver cómo va, entonces, el planteamiento que estamos haciendo ahora. Por supuesto, y siempre a sus órdenes, Ricardo, Manuel, le van a dar muchas gracias. Gracias, Pablo, muy amable. Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, Jalisco. Gracias. 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 Gracias.